Hola, así es como hago yo queso fresco 0% y petit suisse 0% en casa. Lo que voy a necesitar es una tarrina de queso batido 0%, una jarra, un paño de algodón o de hilo y un elástico. Lo que voy a hacer es con el paño, que en este caso yo estoy reciclando unas servilletas de hilo que no utilizaba, ahora mismo todos o casi todos utilizamos servilletas de papel, así que estas no las usamos y me parece una buena forma de aprovecharlas. La ponemos dentro de la jarra haciendo como un saquito y la sujetamos con un elástico al borde de la jarra. Ahora todo lo que tenemos que hacer es volcar el queso dentro del saquito de paño. Aprovechando todo el queso. ¿Veis? Así es como nos va a quedar y ya veis como nos está soltando, empieza a soltar el suelo de leche. Les voy a enseñar uno que ya tengo preparado y que lleva 24 horas en la nevera. Ha desfuerado ya, todo esto es suero de leche y lo que vamos a tener dentro del saquito de paño es nuestro queso de untar. Lo he dejado 24 horas, si lo hubiera dejado menos, entre unas 8 y unas 10 horas, la textura que hubiera cogido el queso sería la del petit suisse. Sería más pastoso, no tan firme. ¿Lo veis? Esto. Esa textura que tiene después de 24 horas. Se puede dejar incluso más tiempo, podríamos dejarlo un día más para que quedara realmente duro. Este queso lo que no tiene es ninguna sal, ni edulcorante, ni ningún otro tipo de aditivos. Así que si queremos lograr el sabor del queso para untar, que sí tiene sal, ahora le echaríamos un poco de sal y removeríamos. Lo podemos guardar en algún tipo de tupper o de recipiente para tener en la nevera y utilizar varios días o para utilizar en una receta todo de una vez. De 500 gramos de queso fresco que tiene la tarrina, quedan 200 gramos de suero y 300 gramos de queso fresco. Otra cosa que se puede hacer utilizando este método es una bolita de queso fresco. Solo que en esta ocasión, en vez de utilizar queso fresco batido, he utilizado cuatro yogures, dos yogures en este caso, yogures naturales. Y les he dado esta forma de saquito antes de sujetarlo a la jarra. Os voy a enseñar también cómo ha quedado. Vamos a quitar el elástico. Yo no utilizo elásticos de papelería, a pesar de que serían perfectamente aptos para utilizar. Utilizo estas gomas negras porque como hago queso todos, todos los días, estas no se me rompen y los elásticos de papelería, después de dos o tres usos, se van a romper. ¿Veis? Es una bolita dura, como si fuera una bolita de mozarella. Voy a desmenuzarla para que veáis la textura. Esta también lleva 24 horas. Este queso está mejor incluso después de dos días. Y aquí está. Esto es todo lo que necesitáis para hacer carefresh. Es decir, queso de hontad 0% y petit swiss 0% e incluso queso tipo mozarella 0% en casa.